Rubén Camarillo Tercer informe de actividades Tras nueve años ininterrumpidos de labores legislativas, primero en el Senado de la República y luego en la Cámara de Diputados, la encomienda que los aguascalentenses le confirieron a Rubén Camarillo Ortega, llegó a su fin. El trabajo fue arduo. Los resultados positivos en términos de una constante labor para impulsar leyes de beneficio para los mexicanos y, desde luego, para los aguascalentenses. Este informe de labores muestra algunas de las participaciones destacadas del legislador aguascalentense, reconocido a nivel nacional por diversas instituciones públicas y privadas, así como por medios de comunicación, por su dedicación y empeño en la instauración de reformas que ponen a México en una mejor posición para enfrentar los retos políticos, económicos y sociales que están por venir. Usted utilizó los términos vergüenza y deshonestidad. A mi juicio, son precisamente los que se desprenden del gobierno que usted encabeza, cuando, por un lado, se pone una máscara para venir aquí el día de hoy a hablar de la reforma petrolera en una postura, según usted, antiprivatizadora, en tono dogmático, a mi juicio, y es otra la máscara que se usa cuando su gobierno publica en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 21 de enero y del 19 de febrero del presente año las reglas para los proyectos de prestación de servicios a largo plazo, que no es otro esquema que el de alianzas estratégicas entre la iniciativa privada y el gobierno del Distrito Federal. Y estas alianzas son para llevar a cabo proyectos como construcción de vialidades, remodelación de paraderos, construcción de puentes y otras muchas obras y servicios que históricamente, por cierto, han estado al cargo exclusivo, repito, exclusivo, del gobierno de la ciudad. Nosotros, señor jefe de gobierno, no le apostamos a que le vaya mal. Le deseamos que le vaya bien en ese esquema de participación, porque si le va bien a usted con ese esquema, le va a ir bien a los ciudadanos de la Ciudad de México. Vengo también con la convicción de que es necesario que de frente a la nación se desenmascare de una vez por todas a quienes hoy, desde la oposición conservadora, desde la oposición conservadora, pretenden engañar a los mexicanos. Piensan que repitiendo muchas veces las mismas mentiras, terminarán convirtiéndose en verdades. Pero eso de ninguna manera sucederá. La verdad seguirá siendo solo una. La verdad seguirá siendo solo una. Esta reforma en el sector de energía impulsada por el PAN le dará la oportunidad a miles de mexicanos de tener un empleo digno para el beneficio de sus familias. Porque esta reforma genera crecimiento económico. Porque esta reforma generará inversiones productivas. Porque esta reforma generará productividad y competitividad en nuestro país. Porque esta reforma generará precios competitivos en los insumos energéticos. Tanto para los ciudadanos en lo particular como al sector productivo nacional. Esa, esa es la verdad. Que aunque le duela a los conservadores de la izquierda, ahí estará presente. Que quienes deben estar preocupados son esas 100 empresas. Pero esas 100 empresas da la casualidad que si tuvieran un pequeño resquicio en la ley por donde colarse para seguir infringiéndole a los 100 millones de mexicanos consumidos en este país prácticas monopólicas y oligopólicas, que no es otra cosa que unas cuantas de esas empresas se sientan en la mesa y a espaldas de sus consumidores a espaldas de sus clientes hacen acuerdos para mantener precios altos para mantener condiciones adversas para los consumidores. La pregunta es ¿A quién queremos proteger? ¿A quién le queremos dar prioridad en el espíritu del legislador? ¿A 100 empresas que pueden contratar a los mejores abogados de México y del mundo porque tienen mucho dinero? ¿O a los consumidores de este país que se han visto por décadas afectados por estas prácticas monopólicas y oligopólicas? Simple y sencillamente me considero un ciudadano que hoy tiene una responsabilidad de senador de la República y veo cómo el Estado mexicano es incapaz de meter en cintura a estas instituciones que abiertamente se burlan de la buena fe de los ciudadanos de este país. Y quien diga que estoy exagerando voy a poner a su consideración algunos elementos para que ustedes los juzguen si no tiene razón mi indignación. El costo anual total promedio de la tarjeta de crédito de HSBC en México llega a ser 77% 77% en su país de origen que es Inglaterra ronda el 16. Scotiabank le cobra a los ciudadanos mexicanos una tasa que ronda el 70% y a los canadienses su país de origen el 18. BBVA Bancomer en México algunas de sus tarjetas llegan a rondar en el 80% del costo anual total y a los españoles en su país de origen la tarjeta más cara ronda en el 25. Citigroup que en México es Banamex en México algunas de sus tarjetas llegan a rondar el 80% el costo anual total y en Estados Unidos la más cara el 12. eso se ha traducido compañeros senadores a que el año pasado de acuerdo a uno de los reportes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ¿saben ustedes cuánto fue las utilidades que reportaron los bancos en México? 69 mil 533 millones de pesos repito 69 mil 533 millones de pesos quiero terminar mi participación diciendo con toda claridad no estoy acusando a nadie le reconozco a mis compañeros senadores de la Comisión de Hacienda el esfuerzo que han hecho pero hoy aquí vengo también a esta tribuna a convocarlos a los de izquierda a los de derecha y a los del centro de esta sala a los senadores y senadoras y lanzar un reto público aquí estamos o no estamos dispuestos a ir al fondo del asunto y el fondo del asunto se llama usura por parte de los bancos que en su mayoría son extranjeros en este país y que son un oligopolio sé lo que estoy diciendo sé los riesgos que llevo pero si no lo venimos a decir aquí entonces bien esta carretera Rivier San Marcos tiene un costo de 195 millones de pesos y el libramiento de una población importante llamada Villa Juárez tiene un costo de 25 millones en total estamos hablando de 220 millones así es que presidente pues solicitamos a través de este punto de acuerdo un exhorto a la comisión de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de Diputados para que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y en el marco de la revisión análisis discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2011 se destine la asignación de recursos presupuestales necesarios para la ampliación y conclusión del proyecto de ampliación de la carretera Aguascalientes Loreto y el libramiento de Villa Juárez del municipio de asientos del estado de Aguascalientes y como ya lo dije lo firmamos cuatro senadores de la república El presidente ha dicho que no hay intocables en este país bueno pues a nuestro juicio el buen juez por su casa debe de empezar o no los casos Moreira Jarrington Granier y compañía los están esperando ahí veremos la congruencia de este gobierno consideramos por otro lado que de ser aprobada esta reforma estaremos mandando un mensaje claro a los ciudadanos de este país y ahí sí los vamos a acompañar a ustedes compañeros del PRI porque los diputados tenemos que decirle a los ciudadanos de este país que hasta aquí llegaron los abusos del fuero por políticos corruptos y de esos tenemos muchísimos ejemplos por doquier que lance la primera piedra aquel que se considere que no tiene en su casa un caso del cual se sienta ruborizado o se sienta apenado quiero decirlo de frente directo los diputados del PAN no acompañaremos al presidente de la república en los términos de su iniciativa para hacer realidad una de sus promesas de campañas porque aprobar las modificaciones propuestas a la ley del seguro social y la del infonavit para implementar este mal muy mal llamado seguro de desempleo en México sería ser cómplices de un fraude sí de un fraude a los trabajadores de este país y es un fraude porque los recursos que se pretenden utilizar para fondear dicho seguro de desempleo es el propio dinero ahorrado de los trabajadores por eso por eso les decimos claramente a los diputados del PRI no cuenten con nuestro voto para pretender engañar a los mexicanos no saluden con sombrero ajeno esto que estamos el día de hoy legislando deja plenamente claro que no habrá posibilidad que haya gestiones indebidas por partes relacionadas con los diputados y con las diputadas y por otro lado también queda perfectamente claro que habrá consecuencias que habrá responsabilidades para que el diputado o aquella diputada que acepte indebidamente dádivas por no decir sobornos de empresas o de particulares que quieran beneficiarse de la posición de algún diputado vengo hoy a la tribuna para que no le quede duda a nadie de cuál es la posición de los panistas en la cámara de los diputados el pan votará en contra de esta mal llamada reforma hacendaria y social que por cierto no es lo uno ni lo otro ni hacendaria ni social lo que sí es es una burda intentona de engaño a los ciudadanos de este país lo que sí es es una decisión absurda y un despropósito de parte de la presidencia de la república lo que sí es es un atentado en contra del aparato productivo nacional lo que sí es lo que sí es es una señal inequívoca que el gobierno federal ha perdido la brújula que a menos de un año de haber entrado en funciones el país se le está yendo de las manos eso es esta pseudo reforma así es como Rubén Camarillo Ortega entrega buenas cuentas y se reporta listo para seguir trabajando a favor de los aguascalentenses su experiencia política y compromiso para con las causas sociales más sentidas lo hacen uno de los políticos aguascalentenses más preparados y con alto sentido humano para desempeñar altas responsabilidades Rubén Camarillo un panista que cumple Rubén Camarillo el cumplidor